¡La red de energía fotónica reporta una intrusión a gran escala! ¡El Firewall no podrá detenerlo a tiempo! Los saludo, humanos. Ha pasado tiempo. Mira eso, que no es Koji Kabuto. Oye, ¿estás bien? Sí. ¡No hay señales de vida ahí dentro! Coraco. El nuevo mundo será nuestro. No perdonaré a nadie. ¡Escúchame! La humanidad ya no tiene esperanza. Esta será la última batalla de Massinger. ¡Massinger, ahora! ¿Ese es? ¡Massinger! ¡Listo! ¡Massinger Z! Respóndeme. ¿Crees que este mundo vale la pena? ¡Massinger Z! Con él puede convertirse en dios o demonio.